Para que vean cómo el hombre manipula y quiere manipular y quiere seguir mandando, ¿verdad? Quiere seguir... Haciendo a la mujer que se sienta... Es que no le tienes que echar mentiras al público. Sumisa. Pues, ¿por qué le voy a echar al público mentiras? Si ellos saben que estoy cocinando, ¿cómo lo estoy cocinando? Ellos saben que no estoy echando mentiras. Si hubiera abierto una caja de carne... Las mujeres dicen que no cocina. Si hubieran visto que yo de una lata saqué la carne, pues todavía dijeran, pero no. ¿Y los frijoles también son de lata? Y luego, pues, David, ¿por qué va y tira las bolsas llenas de botecitos de lata? Pues las ha de traer de su casa. David las ha de traer de su casa. Son hombres solteros que comen puro de bote. ¿Qué no? ¿Y tú también? Cuando no tienen mujer, ¿quién les haga de comer? Pues tienen que comer de lata, compran carne endiablada, compran carne molida, también hay carne molida, hay pollo, hay... Uno que se llama spam. ¿Tú? ¿Spam? ¿Sabes, verdad? Sí, es como jamón, ¿no? ¿Molido? Sí, yo nunca lo he comido, no, no sé si no lo conozco. Lo he visto en la tienda, pero nunca lo he comido en realidad. ¿Es spam? Sí, ¿verdad? Ya, hay gente que lo hace con papas y con huevo, ¿no? Eso creo que... Es como jamón, claro, está como jamón con huevo. Oh, como jamón a... Es como jamón... Está muy blandito, pero es jamón. ¿Sí? ¿Molido? Sí. ¿Verdad? Yo creo, machacados, ¿eh? Para la bola. Entonces quería decirles que estaban las otras mujeres y se me fueron, les zacatearon, yo creo les estaban llamando y las estaban... Que porque tenían que ir a darle de comer al ex, que porque tenían que ir a trabajar y dicen que ellas no las mandan, que nadie las manipula, que es nomás de los dientes para afuera, a la Leti y a la Berta, hombre. Ellas estaban diciendo aquí que nadie las manda, pero... ¿Cómo arrancaron? A ver, ¿por qué se fueron? ¿No más se escucharon el tema y patitas? Sí, ya nomás, ya, de veras, sí. Escucharon el tema y se fueron, va y dijeron. Sí, entonces, sí es cierto, fíjate que todavía hay mucho, mucho machismo. Mujeres que se dejan manipular, mujeres que se dejan mangonear, mujeres que las traen por el suelo, que nomás les falta darle una patada y trapear con ellas. Pero, pues, eso está en que tú te dejes, en que tú quieras dejarte. ¿Cómo hay hombres también que la mujer los trae a...? A raya. A raya. Yo soy uno de esos. Ah, sí. Te ponen a trapear y te ponen a barrer y te ponen a cocinar. No, no, no es cierto. Ah, para que veas. No te metas, Eduardo, que vas a salir perdiendo. Sí. Yo conocí allí cuando vivíamos nosotros en Hermosillo, el señor de la esquina, de la mera esquina. Ese diario andaba barriendo, trapeando y decía yo, ¿cómo le hará a la mujer? Porque el hombre le barra y le trapea. Y el mío no me ayuda ni levantar un vaso. Y yo no sé cómo le hacen para que les hagan caso, digo yo. ¿Verdad? Para que... Oye, ¿a esos son a los que les darán toluache? Yo le... Agua de calzón. ¿Eh? Agua de calzón. Agua de calzón. Hay veces que yo he visto en el TikTok que ponen a hervir un calzón allí. Y digo, ah, qué cochina las viejas. Había una señora que hizo hielos de calzón. ¿A poco? Y se los hizo así, le puede hacer don Pedro. Ah, pero no come hielos. No, pero no come hielos. O sea, hace el agua de calzón. Hace el agua de calzón y llena la de esa de hielos. De hielos y ya te chupas el hielito. De puro calzón. De puro calzón. De puro calzón. Y sucio. Sí, deben de ser sucios. Tienen que estar sucios. Tienen que estar usados. Oh, my God. Y se dice, yo no sé. Te han platicado, te han platicado. ¿Quién sabe? Sí, sí, a mí también me han platicado, ¿verdad? Ay, lo he visto en el TikTok, que están hirviendo calzones ahí en una olla. Sí, sí, pero, pero pues yo no sé, pero yo pienso que hay más, más, machismo que, 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 que feminismo, que más, más gente con taloache que, que usa el taloache, porque a mí, hablando en serio, hablando en serio, seriamente, me hubiera gustado. Me hubiera gustado, tener a un hombre aquí. Pero, no se pudo, no se pudo, yo creo que ya no se va a poder, me voy a quedar con las ganas. Usted no era mandilón, don Pedro, usted no se dejaba así, como manipular, ni nada. Que va a andar siendo mandilón, si era más, machista. Necesito un curso, un curso así, don Pedro, porque a mí me traen de las narices. Que le des un curso, ándale. Y que, ¿dónde estás? Y ven acá, y esa amiga, ¿quién? Y siéntate conmigo aquí, y ahí voy, yo, yo obedía, soy obediente. ¿Quién te llamó? No te pares ahí. ¿Y por qué llegaste tan tarde? A ver, déjame ver el WhatsApp. ¿Por qué mecánico te mandó una foto encuerada? ¿El mecánico era mecánico? Sí, y yo pienso que unas se pasan de tóxicas, y otras se pasan de santas. Y otras de santas, y otros se pasan de machos, no sé, porque hay personas que se casan hasta siete veces, pues que no han aprendido, ¿cómo se van a casar tantas veces? Yo con una me bastó, con una tengo. Porque ni le hacen nada a uno, y lo quieren tener ahí. Ponte abusado, porque si agarras una vieja controladora igual que esta, no la vas a hacer. Luego me encuentro puras así, don Pedro. Me encuentro puras controladoras. Puras celosas. Celosas controladoras. Están guapas, pero son controladoras. Pero es que... No, luego me aplícala. ¿Dónde estás? Abre la cámara. Enséñame quién está contigo. A ver, ¿dónde estás? Enséñame el baño. Se escondió en el baño. Abre la cámara del baño. A ver si es cierto que estás con Doña Rosa. Dice Karina Matacontreras, esos machistas, una patada por la cola que reboten de pared en pared. Y todavía dice que yo soy machista. Dice Eduardo, tú eres machista. No, yo no soy machista. Ya lo veo rebotando como pelota. Oye, y que le salga la televaliera hasta por acá, por la mallera. Dice Fernanda Zamora que ella no es controladora, que ella los deja hacer. ¿Eh? Que ella los deja hacer, Fernanda Zamora. Ella no es controladora. ¿Ella lo deja hacer? Ajá. Está bien. Que les dé chance, hombre, que se crean. Pero que no sepan que es controladora. Pero la manipulación es poco a poquito, ¿verdad? Lo hacen poco a poquito para que no lo notes. Y después un poquito más y más. Pues ahorita sí. Ajá. Ahorita sí. Están a poco a poquito ahí. Para que... Hagas confianza. Para que haga confianza y lo vaya engriendo por un poquito. Lo van educando, ¿verdad? Sí, sí. Ayer me dice una señora, ella dice, ay, ya la veo. Dice, cuando usted le dice cosas a don Pedro, sígame diciendo. Ay, me la encontré en el mercado, Hidalgo. Tanto que come. A ti te encanta. Y está renegando. A ti te encanta que me falten al respeto, ¿verdad? Que me está... Reniegue y reniegue. Está reniegue y reniegue. Dice, él, sí, dice, una pareja se deben ayudar, ahora los dos trabajan. Eso sí, pero yo no supe lo que era eso. Nunca supo lo que era eso porque se la pasaban en el este, en el, en el, en el, en el, en el MySpace y en el YouTube, en el Facebook. No, no, hasta ahora tengo yo eso, yo no tenía.